Este es el chavo nuevo Mucho gusto Noé Bueno ya si quieres aquí déjamelo Aquí te lo hago pues voy a dar una vuelta por mi área Oye aquí esta subestación ¿Cómo está o qué elementos tiene? Primero bueno Te vas a traer bien tu equipo de seguridad Vas a traer tus zapatos, tus lentes bien Bueno esta es una subestación bastante grande Esta subestación es de 115 kilovolts Es lo que nos llega de la cometida Y sale 23 kilovolts Y como ves este es bastante grande Porque está aquí a la intemperie Por lo mismo es mucho voltaje lo que manejamos Todo el cableado que va a la planta Va subterráneo Bueno este yo anteriormente Había trabajado en una planta Y tenían una subestación más chica Pero veo que tienes interruptores de potencia Este interruptor de potencia Se llama tanque muerto Ahí está lleno el hexafluoro Cuando hay una descarga Este tanque no deja pasar Se neutraliza el hexafluoro Aquí tenemos el transformador Este transformador es de potencia Es productor de voltaje Ya como te comentaba Nos llega a 115 kilovolts Y sale 23 La conexión que tenemos aquí Es de delta estrella Veo también que tienes Radiadores de enfriamiento Si este transformador Cuenta con un rayador Es un enfriamiento natural Así viene Pero nosotros aquí en mantenimiento Le acomplamos unos ventiladores Están forzados manualmente Con un switch Se activamos manual Dependiendo si la temperatura está subiendo Ese relevador bootshot Esta es una válvula de seguridad Cuando hay gases adentro Cuando se producen arcos Adentro del transformador Y esto es lo que checa Es una presión que hay dentro del tanque Si a veces está activa Es una válvula de seguridad Es una válvula de sobrepresión Esta está calibrada 8 a 10 libras Y también para proteger el tanque El transformador ¿Tienes algún medidor de temperatura? Si, este cuenta con dos tipos de termómetros Un termómetro checa la temperatura del aceite Y otro la temperatura del devanado Oye, ¿tienes separadores? Si, si, contamos aquí con unos separadores O desconectadores Se les puede llamar Estas más bien se utilizan para maniobras de mantenimiento Nosotros son las que utilizamos O sea, ya cuando no haya carga Estoy hablando carga Acá en la planta Estos son para abrir ¿Y esa que está ahí ¿Qué es? ¿Es como un tipo seccionador? Si Es un seccionador de tipo rodilla Estos son accionados por medio palanca Manualmente Tenemos, bueno, aquí tenemos otros tipos Pero el que está aquí Es de palanca Ah, ok ¿Y qué otro elemento tienes hoy Para seguir haciendo lo que es el mantenimiento? Bueno, cuando se mueven los separadores Los seccionadores Ahí están instaladas unas cuchillas O hacen contacto con las cuchillas Es cuando aquí hacen contacto Y esto hace que cargar el sistema Para que se vaya a tierra Aquí no generan una resistencia Está directamente ¿Y no cuentas con nada para disminuirlo El transformador especial o algo Para las magnitudes del tanque? Hay dos tipos de transformadores Esta parte del transformador principal Este es un transformador de potencias Reduce magnitudes de voltaje y corriente Para poder medir Todos los instrumentos se conectan en paralelo con este El transformador de corriente Este es otro tipo El transformador de corriente Todo se conecta en serie Por ejemplo Los medidores El amperímetro Lo que quieres medir Este cuenta que todo el voltaje del devanado primario Se encuentra en serie Con el circuito que requiere medir Por ejemplo Este medidor de descarga tierra Que tenemos Este sirve para Cada vez que se presenta un evento De una sobrecarga O algo así Este se activa Entonces aquí Te llama un contador Y te dice Sabes que ya van 20 veces De que hay una sobrecarga Aparte Este viene con una opción Este medidor de descarga tierra Es para medir mil amperajes Sería todo No sé si tengas Algunas otras partes principales Ok No Lo que pasa es que Ya había trabajado En subestaciones más pequeñas Pero tienen básicamente lo mismo Ok Bueno Si quieres vamos a comer Pero ahorita venimos a la otra vuelta A picarte Ok Gracias 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 Gracias